interna o una fuente residual de energía, y aprovecharla. Mediante el almacenamiento energético, además, se consigue mejorar un equilibrio que siempre está desequilibrado, que es la oferta con la demanda. El mayor potencial para tener calefacción solar se puso en verano, claro, cuando no la necesito. Igual que de refrigeración, el mayor potencial es en invierno. Cuando hay oferta, no hay demanda. Eso pasa casi siempre con las energías renovables. Además, la inercia térmica, la utilización de cambios de fases, como veremos, al reducir estas puntas, lo que produce es un desfase. Lo que aumenta en general es la sensación de bienestar. Si uno vive en una vivienda en la que no hay inercia térmica, lo que ocurre normalmente es que cuando apagan las instalaciones, no conserva ni el calor, ni, por supuesto, mantienen la sensación de frescor. Ese incremento de bienestar asociado a la inercia térmica es lo que los países mediterráneos llevamos disfrutando desde siempre en las viviendas tradicionales. Y algo que es importante, cuando se almacena energía se requieren menores instalaciones. Si tengo menos demanda, tengo que combatir menos esa demanda, con lo cual la reducción de instalaciones es perfecta. Si empezamos a analizar el contexto e ir viendo cómo se enfoca lo que es el estudio de la tesis doctoral, el almacenamiento de energía se puede producir en media o baja temperatura, en alta temperatura o almacenamiento de energía eléctrica. La tesis va a hablar, y la presentación de hoy, por tanto, de almacenamiento en media o baja temperatura. Los otros también son muy importantes, sobre todo cuando se utiliza energía solar en concentración y demás. Si vamos descendiendo, en el nivel de importancia, lo que vamos a hablar es del Thermal Energy Storage, que es almacenamiento en media o baja temperatura. Y puede ser, como decía hace unos minutos, diario o estacional. El almacenamiento diario se produce utilizando como sumidero la parte fría en verano del día, si se habla de refrigeración, o quizá incluso utilizando el calor del sol en algunos días en los que se puede dar calefacción solar. Por centrar de lo que vamos a hablar, del almacenamiento diario, hablaremos de almacenamiento estructural utilizando elementos con PCM. Se puede hacer de otras maneras, como se ve, pero había que centrar el estudio en alguno en concreto. El almacenamiento estructural es porque el edificio, cuando hablamos de estructural en esta tesis, yo que soy ingeniero de caminos, al principio me costaba un poco, se piensa en la estructura como lo que conforma el edificio, más allá de lo que es el elemento resistente del edificio. Por tanto, se puede hablar de la fachada. La fachada a veces es estructural, pero son elementos, digamos, masivos del edificio, sin entrar en discusión de si es almacenamiento estructural, porque es un elemento estructural, aunque casi siempre coincide. Bueno, pues, si centramos el estudio en almacenamiento estructural y en el material de cambio de fase, vemos que se puede almacenar energía mediante sistemas pasivos o incluso con sistemas activos. Ya estamos viendo que el cambio de fase se utiliza como una parte de las posibilidades del aislamiento. En ello se profundiza. ¿Por qué almacenar energía con elementos de cambio de fase? En esta gráfica lo que se ve es que con un centímetro de PCM se pueden llegar a almacenamientos energéticos iguales a, por ejemplo, con 10, 12, 14 centímetros de hormigón o más de 30 centímetros de yeso. Es decir, con muy poca cantidad de material, debido al valor del calor latente, se puede almacenar mucha más energía. La intensidad energética es muy alta. El almacenamiento en forma de calor sensible, que es lo que hemos hecho hasta ahora, es muy válido, pero también el almacenamiento calor latente es como multiplicar por varios factores la capacidad energética. Pero tendremos que sacar el calor o el frío de algún sitio. Y adelanto, y ahora lo veremos, que yo lo que he hecho ha sido estudiar el almacenamiento energético como un elemento de refrigeración. Si se dibujan unos gráficos sobre climas en España, aquí están elegidos seis, luego veremos por qué son estos seis, Cuenca, Madrid, Lérida, Granada, Cáceres o Sevilla, y se dibuja en abcisas el día completo desde las cero hasta las 24 horas y en filas, todos los días del año, lo rojo es el verano. Claro, el verano en Cuenca existe, pero es muy pequeño. Sin embargo, el frío en ese mismo día es muy alto. En Granada hace mucho más calor durante el día en verano, pero el frío también es importante. Sevilla tiene menos potencial de refrigeración. Después hay que ponerle números a todo esto. En un día cualquiera de Granada se pueden ver temperaturas de treinta y tantos grados, pero es que por la noche estamos a lo mejor en valores de quince grados. ¿Necesito acondicionar esas temperaturas, combatirlas cuando esa misma noche podía haber disipado toda esa energía? Para estas utilizaciones son. La utilización del cambio de fase no solo es para edificios residenciales, hay muchos edificios que pueden ser interesantes y de aplicación. Antecedentes que creo que son señalables. Un antecedente importante es un proyecto de investigación que se inició en el año 2010, que fue el proyecto MECLIDE. El Instituto de la Autorroja de alguna forma participó en este proyecto y yo personalmente empecé a colaborar en ello. Y fruto de este proyecto he podido utilizar determinados valores de ese proyecto para poder hacer la tesis, cosa que ha sido francamente importante. El proyecto MECLIDE trataba de buscar soluciones estructurales con materiales de cambio de fase. Para ello se hicieron unas células de ensayo en Lérida, en la Universidad de Lérida, en la que se probaron estos materiales de cambio de fase. Esto también ha dado lugar a otras tesis doctorales. Y también se está haciendo enforjados. Enforjados se han hecho los experimentos este año. Yo lo he aplicado al primero en el sentido de que me he beneficiado del proyecto de la geometría. Había que elegir una geometría, ¿para qué iba a elegir otra? Y para la calibración de los modelos. Este modelo calibrado es el que me ha servido a mí para sacar las conclusiones de la tesis. Pero es una tesis importante y por ello tenía que señalarlo. ¿Cuál es la situación actual de materiales? Aunque no voy a profundizar prácticamente nada en lo que es un material de cambio de fase, materiales para almacenar energía hay muchísimos. Se llevan estudiando desde hace décadas. Mediante calor sensible, calor latente y también con energía química que no es nada despreciable. Materiales de cambio de fase también hay muchos. Hay orgánicos, hay inorgánicos, hay eutéctricos y hay mezclas. Y comerciales también los hay. Los hay en polvo, los hay confinados, etc. Hay una gran variedad de materiales de cambio de fase que se pueden utilizar. Por ejemplo, el que utilizamos en esas casetas es este. El material que son unas láminas que se disponen en la cámara como se verá en alguna de las fotografías. Pero también hay formas de integrar estos materiales. Los materiales de cambio de fase se integran porque hay veces que se producen problemas de falta de compatibilidad entre el material de cambio de fase y el elemento contenedor. Por eso hay distintas técnicas de encapsularlo. Con microcapsulado, con macrocapsulado, con inmersión mediante poros, etc. En la sala hay mucha gente que sabe mucho más de materiales que yo y la cantidad de estudios sobre este tema es importante. Tampoco éramos los primeros en el proyecto del MECLIDE en integrar estos materiales en la construcción de edificios. Los materiales se han hecho estudios, como este que presento, en el que se utiliza como herramienta pasiva de calefacción solar o como enfriamiento gratuito nocturno, disponiéndolos en paredes, en techos, en suelos, etc. Pero hay muchas experiencias que no son del todo exitosas y también hay que analizar el porqué. Por tanto, como en toda tesis hay unos objetivos y una hipótesis, la hipótesis fundamental es que los materiales de cambio de fase realmente pueden contribuir a la reducción de la demanda de la energía de los edificios de forma viable, en condiciones para climas como el nuestro, como el de España. Pero que para que sea habitual, cosa que ahora mismo no lo es, se dispone, se necesita disponer de productos comerciales, el que existan métodos para calcular, sobre todo simplificados, existencia de indicadores específicos que permitan conocer el comportamiento y, desde luego, avanzar en la tecnología y en los mecanismos de activación. Por tanto, el objetivo es la obtención y caracterización de una serie de soluciones constructivas basadas en la integración estructural de componentes de cambio de fase, estudiando eficiencia, demostrando viabilidad, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Y se marcan una serie de aspectos innovadores. Tampoco voy a entrar en ello. Modelos indicadores. ¿Tenemos un problema? Vamos a estudiarlo. Para estudiarlo hará falta alguna herramienta. Para ello, las herramientas más habituales ahora mismo son los modelos numéricos, evidentemente apoyados por ensayo. Los modelos numéricos no son todos del mismo tipo. Esta idea de diapositiva, genial en mi opinión, que no soy autor de ella, sino don Servando Álvarez, lo que viene a marcar es que podemos utilizar modelos generales, comerciales o no comerciales, modelos detallados, elementos finitos, etc. Podemos caracterizar modelos más simplificados, porque los modelos detallados normalmente el problema que tienen es que tratan muchísimo en ejecutar. Hacer modelos simplificados sobre los anteriores. Y con ello podremos hacer estudios de viabilidad. Podemos saber de una forma rápida cómo optimizar una solución. Son necesarios. Y por último, es muy interesante obtener modelos simplificados de nivel 2, que son modelos, como veremos ahora mismo, que lo que buscan es, calibrados como los anteriores, mediante experimentación y demás, calcular de forma rápida el comportamiento de un sistema tecnológico, como puede ser un material de cambio de fase. La tesis fundamentalmente influye en estas dos partes, en los modelos simplificados. ¿Cómo funciona la fachada? Si no lo cuento, pues la verdad es que no entenderían lo que hicimos. Una fachada, cualquiera puede ventilarse o no, pero normalmente no se ventila a voluntad del usuario. Sin embargo, este tipo de fachadas lo que hace es, mediante un muro interior, un muro exterior y unas láminas que contienen el PCM, lo que hacemos para cargarlo, esto va a funcionar como elemento de refrigeración, cargarlo por la noche significa enfriarlo, para por la mañana parar la fachada y en las horas de más calor, hacer pasar aire del interior a través de la fachada y volverlo a meter al interior. Mediante este sistema de fachada, que de alguna forma es novedoso, es parecido al funcionamiento de un burotombe, pero la cara exterior, esta, es opaca, aquí se ha puesto transparente para que se vieran las paletas. Mediante este tipo de sistemas, logramos dos efectos, como veremos después en los indicadores. Un efecto de ventilación, estoy teniendo aire acondicionado gratuito, de alguna manera, porque el consumo de los ventiladores es muy inferior, y además funciona por la noche, muy inferior al consumo de los elementos de refrigeración. Y además, estoy teniendo una doble piel del edificio que va a estar más fría que el exterior, si está aislado térmicamente. Entonces, se producen tres periodos, carga, parada y descarga. Hablamos de modelos detallados. Yo en la tesis no he desarrollado ningún modelo detallado porque en el proyecto de McClive ya se había hecho. El problema de los modelos detallados, aunque sí está descrito, El problema de los modelos detallados, que son una solución del problema de Estefan, es que el cambio de fase tiene una dificultad y es la linealidad de las soluciones. Y por ello, hay que recurrir a una serie de artificios. Lo más normal es utilizar estos dos, que la temperatura del cambio de fase según la capacidad térmica efectiva, que lo que se piensa es que el coeficiente de transmisión térmica va aumentando, o sea, no es lineal, pero perdón, no es el coeficiente, es el calor específico. O que la entalpía va variando con la temperatura. Este salto es el que se produce en un material de cambio de fase. En un material normal sería una sola línea. Bueno, pues si nos fijamos en el segundo, es el que se va a utilizar. Como decía, en el proyecto de McClive se simularon estas fachadas. La simulación a mí me ha servido para hacer la calibración de mi modelo. Igualmente se han simulado forjados. Se han simulado forjados. Igual, estos forjados se han hecho la experimentación en estos días del último verano. Bueno, ya empezamos con la parte de desarrollo de modelo. Este ya sí es el modelo desarrollado para la fachada. Se puede hacer un modelo simplificado de funcionamiento totalmente general que parte de la física del comportamiento real en la que se tiene en cuenta la incidencia, la absortividad, en la que se tiene en cuenta un elemento exterior que puede ser masivo o no masivo. La cantidad de aletas, con el coeficiente variable en el que hemos visto, con distintas resistencias en cada una de las partes. Se puede hacer un modelo de este estilo, como se ha demostrado, calibrarlo con un resultado bueno. El modelo, ¿cómo se controla? Realmente se controla con la capacidad de estos dos condensadores y con estas resistencias. Realmente el problema que tiene cualquier elemento inercial o de cambio de fase es la activación. Por eso hay tanta falta de éxito en algunas experiencias previas que consisten en poner elementos de cambio de fase en las superficies interiores de las viviendas, por ejemplo. Es muy difícil activar ese tipo de materiales, es igual que si fuera muy masivo. Es decir, para que se resistieran, tiene que ver el aire. O sea, tendríamos que poner un número de renovaciones muy fuerte, muy potente por la noche para que aquello cambiara de fase. Bueno, esto como está confinado y está en una cámara como tal, se puede perfectamente aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, como ahora veremos. La resolución de las capacidades del modelo al final es totalmente analítica. No hace falta hacer ningún método detallado, se puede hacer mediante estos sistemas. Está totalmente descrita. Consiste en llevar toda esa cantidad de condensadores a un circuito equivalente y en función de él resolverlo. Igualmente se puede ir avanzando en la resolución del modelo desde fuera hacia adentro. Cambia la excitación y se va avanzando en el tiempo como tal. Bueno, pues se resuelve con cierto cuidado el modelo desde fuera hacia adentro y ya tendríamos un modelo funcionando. Es un modelo simplificado, es un modelo que ve muy poco. Es decir, si queremos que vea, por ejemplo, el subenfriamiento, que es algo que le pasa a los materiales de cambio de fase, no sé si lo han visto alguna vez, en el agua. El agua es un buen material de cambio de fase. Lo que pasa es que el cambio de fase ha cerrado, si no a veintitantos como estos. Podemos tener agua por debajo de cero grados en forma líquida y al más mínimo golpe cristaliza de golpe. Eso es por un subenfriamiento. Es decir, los materiales no tienen por qué comportarse, ¿cómo decirlo? Como le gustaría al que lo estudia, sino tienen su comportamiento real. Bueno, pues la temperatura en el aire, por ejemplo, se calcula mediante una media entre la temperatura de entrada y la salida. ¿Esto es real? No, pero es que tampoco es real que la velocidad del aire en la cámara sea constante. Yo pongo un ventilador abajo y una estación arriba, se produce una especie como de flujo. Pero esto es un modelo simplificado. Lo importante es que con un modelo simplificado seamos capaces de controlar bien el sistema. No he dicho antes, pero sí aprovecho de decirlo ahora, que el modelo lo que hace es dividir la cámara en tres alturas. La altura de abajo, la media y la de arriba, de forma que podamos operar con él. Podríamos haberlo dividido en más o en menos, pero como teníamos sensores en las tres alturas, la forma de calibrar la era esa. Igualmente, se plantea en forjados aunque no se desarrolla. ¿Cuáles son las características de este modelo que yo voy a utilizar para poder estudiar este tipo de sistemas? Pues que el cálculo es horario, es hora a hora, todas las horas del año. Eso es muy importante de cara luego al cumplimiento normativo, porque puede ser perfectamente compatible con los programas y demás. Que se tiene en cuenta la radiación solar. Que la temperatura exterior puede ser variable y la temperatura interior también, aunque está fijada por saltos. Que existe control horario. Es decir, si dejáramos un sistema de estos a evolucionar libremente, el sistema empezaría a cargar a las ocho de la tarde, cuando en verano bajara un poco la temperatura. Pero es que eso no es nada eficiente. Es más eficiente esperarse hasta las once de la noche, que ya ha bajado mucho más la temperatura. Digamos, cada vez que yo muevo un ventilador estoy consumiendo energía. Lo importante es utilizar la energía consumiendo poco. El control horario con condiciones adicionales, si la fachada está fría, porque no se ha descargado el día anterior, lo lógico es no volver a cargar. ¿Ven lo que digo? Ese tipo de controles lo permite un modelo de este tipo. La diferencia entre un modelo simplificado tipo 1 en tiempo de máquina, de ordenador y un general, es que si este modelo en cinco minutos ha podido hacer 40 simulaciones, un general se puede tardar horas en simular un solo caso. Tengan en cuenta que simula todas las horas del año. Además, el modelo no simula de hora en hora, sino simula, por ejemplo, cada 200 segundos como máximo, o cada 30 segundos, porque lo que va viendo es cómo va evolucionando la temperatura y en función de... O sea, el modelo ve muy bien al tiempo, pero son muchos menos pasos de los que daría un modelo detallado. Bueno, pues, utilizando la geometría del MECLIDE, se pudo calibrar este modelo. La calibración se hizo de la siguiente forma. Se realizó en invierno. Se calentaba la caseta interior y durante la noche se hacía refrescar con el aire exterior y por el día, con aire calefactado, porque en la noche hace frío, pues, se hacía cambiar de fase al sistema. Se hizo en dos periodos, en el periodo de octubre y en el periodo de noviembre, a distintas velocidades. Y es el que sirvió. Este es un resultado de lo que se ve en la calibración. Aquí se ve la temperatura del PCM de la sección primera, de la sección segunda y de la sección tercera. Si, por ejemplo, amplío de la sección primera, la línea azul, esta, es el aire exterior. Claro, sube, pero estamos hablando de 15 grados. La línea roja es el aire interior y lo que se hace es, a una determinada hora, se pone en funcionamiento y la temperatura del aire exterior, ¿no?, es la azul, la temperatura del PCM del modelo que estamos mirando es la naranja, la de la azulita, esta azulita es el modelo detallado y esto es lo medido en el ensayo. Bueno, pues, cuando se abre la compuerta interior por la mañana, la temperatura aumenta rápidamente en la cámara, porque lo que estaríamos haciendo es descongelar el material. Haríamos, pasaría el día y luego lo que haríamos es abrirlo. Esto que se ve aquí es el subenfriamiento. Se ve que va bajando y, sin embargo, los dos modelos, tanto el detallado como el modelo simplificado, pues, ese tipo de fenómenos no lo pueden ver. Bueno, pero el resultado de la calibración, como se puede ver, fue muy bueno. El coeficiente de correlación fue superior a 0,9, o sea que, la verdad, es que era muy bueno, tanto para 1, el PC1, PC2, como la temperatura del aire. Hay algunos temas que no se pueden ver desde el modelo, por la simplificación, pero, como se puede ver, sí sirve para empezar a extraer conclusiones, ¿no? Bueno, esto es la segunda calibración y demás. ¿Qué es un modelo simplificado tipo 2? Un modelo simplificado tipo 2 es un modelo que se realiza con el objeto de simular el comportamiento de una forma fiable, sin necesidad de conocer todas las variables de un sistema. Una novedad importante de esta tesis era estudiar el cambio de fase como un intercambiador regenerativo. Los intercambiadores regenerativos se utilizan en la industria habitualmente. Es una forma de extraer de una corriente caliente calor y utilizarlo para precalentar una corriente fría, ¿no? Y son industrialmente utilizados. La teoría de los intercambiadores regenerativos está muy, muy bien estudiada desde la época de Hewitt, hace ya bastantes años, y se basan en la resolución de estas dos ecuaciones diferenciales. Pero, ¿cómo decirlo? Cuando se hizo el modelo simplificado en la tesis, parecía que estaba hecho todo. En ese momento no tenía nada. Tenía nubes de puntos. No había forma de colocarlas. No seguían ninguna ley. Hasta que no empezamos a estudiar el comportamiento de la fachada como un intercambiador regenerativo, no empezaron a alinearse los puntos. No se podía sacar ninguna correlación, ninguna consecuencia. ¿Y por qué se puede? Porque a través de estos intercambiadores regenerativos se estudian mediante unos parámetros que son adimensionales, que se llaman lambda y pi. Y que son estos dos, lambda y pi. Lambda es la longitud reducida y pi es el tiempo de reducido. Aquí lo que hay que ver es qué intercambiador es el que puedo mejor utilizar en cada caso para reducir o para que la eficiencia de ese intercambiador sea máxima. Y es lo que se hace en la industria. Y por ello la longitud reducida tiene importancia. El HC es el coeficiente de película, lo que varía la transmisión de calor. Esto, el A es el área. Este M.F es la cantidad de fluido, la masa de fluido, los kilos por segundo de fluido y el calor específico. Esto, si se observa, se ve que tiene sentido. Cuanto más grande es el área, es como si hubiera más longitud de intercambiador. Cuanto mayor es la transferencia térmica, pues pasa lo mismo, etc. Y el tiempo reducido es esta parte, igual, el coeficiente de película, el área, el periodo, la longitud partido por la velocidad, es como el tiempo de permanencia del fluido. En un intercambiador industrial sí tiene sentido tratarlo de esta manera. En un intercambiador regenerativo no tiene, porque el término L partido por U es mucho más pequeño que P. De alguna forma no sirven, no sirven estas formulaciones, pero sí dan la pista para hacerlo de otra manera. Hay todo, como decía, toda una teoría, si son simétricos, no simétricos, si están equilibrados, no equilibrados, etc. Al final, si se ve aquí, y no sé si me voy a pasar el tiempo, tengo que ir un poco más deprisa, me parece. No, vamos bien. Esta es la temperatura de entrada y esta es la temperatura de salida. Los rendimientos en carga y en descarga se pueden evaluar. Bueno, pues si pensamos, en una fachada sería algo parecido. La fachada se produce una carga, luego habrá una descarga y habrá unas pérdidas y una descarga, etc. Estas serían las temperaturas interiores. Hay cierto paralelismo. ¿Por qué no estudiar la fachada como un intercambiador regenerativo? Ello obligaba a la resolución de las ecuaciones, pero con la particularidad de un intercambiador regenerativo, pero era posible. De hecho, para la resolución había que adoptar una hipótesis. Una hipótesis que yo creo también que es muy brillante y no fue esta idea, no fue mía. Esta idea también fue de Servando, que es un maestro de la energética. Que consistía en lo siguiente. Si yo tengo algo que cambia de fase, cambiará de fase de abajo arriba o de fuera adentro, o de una manera intermedia, que es lo que pasa en la realidad. Entonces, si pensamos que esta es la aleta, podemos pensar que el sólido se va agenando desde fuera adentro, con lo cual lo que pasa es que se produce una dificultad a ir congelándose de abajo arriba. Una vez ha cargado esta parte, digamos, es como si no existiera. Bueno, pues a la hora de resolver las ecuaciones se puede adoptar una hipótesis o la otra. Realmente utilizamos esta, porque las aletas de la fachada nuestra eran muy delgadas. Pero eso lo que significa es que al final de estos términos hacíamos el área variable con el tiempo en vez de hacer el coeficiente de película. Pero con ello ya se permitían resolver las ecuaciones de forma aproximada. Teníamos ya un método nivel 2. Este método nivel 2 en sí definía un lambda y un pi propios, que son exactamente, y salen de la resolución de las ecuaciones, analíticamente, que salen y que, digamos, tienen un paralelismo total con el de los intercambios regenerativos. Y de hecho, cuando se calcula con ellos, o se tratan de comparar, son muy parecidos. El calor específico, que está aquí, realmente es el latente partido por la diferencia de temperaturas. Es que en sí funciona el método. De hecho, el modelo simplificado que yo hice y los cálculos fueron previos y utilizaba esta ecuación, no utilizaba esta, pero es que son las mismas, para el lambda y el pi. Es decir, el poder calcular en función de parámetros adimensionales daba la luz a poder ver el comportamiento de una fachada. El rendimiento había que reformularlo y se reformuló de esta manera, como temperatura de salida menos temperatura de entrada, partido por la del PCM menos la de entrada. Si representamos gráficamente el resultado de esas ecuaciones, queda de esta manera. Y si se comparan con las de la literatura de no regenerativos, también había una similitud muy importante. Bueno, pues en sí, esto yo creo que fue un gran avance el que pudimos dar. Las fachadas, sin embargo, no se comportan en un rango de landas. Esto del landa es, cuanto más hacia la derecha voy, menos velocidad. Más hacia la izquierda, más velocidad. El nu es el rendimiento o la eficiencia, cada uno que lo llame como quiera. Más es el rendimiento que eficiencia. Cuanto más arriba voy, más eficiente. Pero es evidente. Cuanto menos velocidad tenga, más rendimiento hay. En fin, que se ve que esto sigue las leyes de la lógica. Las fachadas no se comportaban entre rangos de pi de landa de 0 a 50, sino se comportaban en rangos de 0 a 5, que era lo que decían al final los modelos. Hasta aquí teníamos ya un modelo, el modelo estaba calibrado, funcionaba y además podíamos estudiarlo. Teníamos valores de intercambiadores. Pero si se quiere dar el salto a ponerlo en práctica, ¿cuánto PC me pongo? ¿Cómo lo dispongo? ¿Cuál es el resultado óptimo? Hacían falta indicadores. Indicadores que te permitieran evaluar la fachada desde el punto de vista de un intercambiador regenerativo, pero con una aplicación real. Para ello se definieron, y esto es otra aportación que yo creo que también es de interés, una serie de indicadores que lo que pretendían era informar sobre cómo estaba funcionando la fachada en sí. Y a través del modelo se podían calcular. Los indicadores se buscaba que tuvieran sentido físico. Cuanto mejor era, o más aproximado, más alto. Que fueran crecientes con la lógica del fenómeno. Si tengo un factor alto, quiere decir que voy bien. No sé si ven por dónde voy. Y que sirvieran para predecir, para poder establecer medidas, medidas correctoras, cuando un indicador se iba mal. Todos se basan en la figura de la derecha. Lo primero sería la demanda de refrigeración de un edificio, ¿no? Con la fachada, como tal. Si nosotros le pusiéramos la doble piel, con la cámara de aire y las aletas y demás, lógicamente pasaríamos de tener una demanda de refrigeración, que es esta, a tener esta pequeña. Hay una reducción en la demanda, si no, no estaríamos haciéndolo bien, ¿no? Con un incremento de demanda, pues significativo. A cambio de un consumo en los ventiladores. Si esto es eficiente, quiere decir, porque ahorro mucha energía respecto a la que me consumen los ventiladores. Si no, no merecería la pena hacerlo, ¿no? Ahora veremos indicadores de eficiencia. Pero si yo fuera a comprar o a, ¿cómo decirlo? A utilizar una fachada de este tipo y tuviera que tener un catálogo, ¿cómo lo tendría que hacer? De alguna manera, desacoplado del edificio. Tendría que tener unas tablas que me dijeran, esta fachada en tal clima funciona de esta manera. Bueno, pues eso es el salto que se da con el modelo desacoplado. Decir que el incremento de la demanda se debe en una parte a la ventilación, al efecto ventilación, que ya han visto lo que significa, y otra parte del incremento de la demanda, o del decremento de la demanda, mejor dicho, se refiere a la parte de poner una cámara de aire en medio, ¿no? A cambio de otro consumo de ventiladores que no tiene por qué ser igual. Bueno, pues, con este juego podemos establecer indicadores globales como si fuera un COP o un ER, como lo que me ahorro en demanda, ¿no? No hay demanda porque, bueno, en este caso sí porque está cobrado, todavía sí hay demanda, sí hay ahorro. Lo que me ahorro en esa demanda partido por el consumo de ventiladores. Lo podríamos haber hecho en consumo, pero lo hicimos en demanda porque así nos ahorramos las instalaciones. No hacía... A ver, el criterio sería el mismo, ¿no? Bueno, pues, si se define como indicador de eficiencia global, eficiencia global del sistema de fachada, aplicado, acoplado al edificio, con esa expresión, podemos hacer un segundo indicador que sea la eficiencia global del sistema de fachada. ¿Ven la diferencia, no? Uno es acoplado y otro es desacoplado directamente como EV más EC partido por el consumo de ventiladores y la relación entre ellos le pusimos como nombre factor de acoplamento. Estos nombres yo creo que van a ir cambiando. Se pusieron así, ¿no? Pero le pusimos un nombre, pues, que creíamos que era parecido a lo que podían representar. Pero después de darle vueltas, al ir a escribir artículos y demás, pues, a lo mejor hay que cambiar algún nombre porque puede ser más eficaz, ¿no? Bueno, pues, la eficiencia global de la fachada se puede descomponer, a su vez, en distintos indicadores, indicadores, digamos, de segundo orden. Es algo muy sencillo. Si la energía de descarga en el sistema, que es el tono de ventilación, lo más potente, lo dividimos y multiplicamos por lo mismo, evidentemente es lo mismo, ¿no? E descarga, entre E máxima descarga, E máxima descarga, E carga, E carga, E máxima carga, E máxima carga, E máxima carga, E diseño carga, E diseño carga, todas se irían y algebraicamente es exacto, ¿no? Pues cada uno de ellos va tomando distintos nombres. El primero le llamamos factor de utilización, la energía de descarga partido por la máxima descarga. Al segundo le llamamos factor de equilibrio, es el equilibrio, es la relación entre la máxima descarga y la carga. Los dos siguientes son los factores de carga, o así le llamamos, uno se llama carga real y otro carga de diseño. ¿Por qué uno tiene que ver con la carga real y otro carga del diseño de carga? Los factores son adimensionales y no dependen del edificio, pero cuando se mira el resultado, se ve la dependencia funcional y la dependencia formal, cómo cambian con el clima, con el aislamiento, cómo suben, cómo bajan, y eso permite tabular, que es de alguna forma un avance importante. ¿Cómo funcionaría? ¿Se acuerdan de esta gráfica que habíamos visto antes o algo muy parecido? La fachada funciona entre una temperatura mínima y una temperatura máxima. ¿Por qué? Pues porque no va a funcionar por debajo de unos grados en verano porque no se producen, ni va a subir de unos grados porque si no habría que pararla. Y va a tener una energía dentro, que va a variar entre un mínimo y un máximo. Digamos, de aquí para arriba se estaría calentando y de aquí para abajo enfriando. Esto es una descarga. Si se descarga, es que la condición inicial sería esta e iría avanzando hacia arriba, aumentando su energética. Yo creo que se ve, ¿no? Durante la descarga se produciría así. Bueno, pues, ¿cómo se define el factor de utilización? Como la energía de descarga, que es esta que se consigue, partido por la máxima descarga, entre el mínimo y el máximo. Lo que quiero que vean es que esto es un sistema que está vivo. Si un día no hace calor, no descarga. Y si un día no hace frío, no carga. Con lo cual, la carga de hoy depende de la descarga de ayer. Es decir, si ayer no descargó, inicialmente está más abajo. No hace falta. ¿Ve lo que quiero decir? Que está concadenado un día con el siguiente. No es, al final tenemos que sacar la media. Pero que podremos, si yo intento analizar una fachada en un clima en el que no se producen descargas porque no hace falta, porque no hace calor, el rendimiento será muy malo. Pero si es que no hacía falta. Por eso la definición de esta manera. Están encadenadas unas con otras. Lo mismo pasaría con la carga. Hay unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. ¿Cómo se definen los factores de carga? Pues la energía de carga partido por la carga máxima o la carga máxima partido por el diseño de carga. Esto al final sirve también para poder, ¿cómo decirlo? Establecer órdenes de magnitud. ¿De cuánto tengo que poner en este clima y con este aspecto? Bueno, y en parado, evidentemente, hay pérdidas como todo. ¿Cómo funcionan estos indicadores con respecto a la velocidad? Si la velocidad va aumentando, el lambda y el lambda partido por pi y el lambda partido por pi en la descarga van todos disminuyendo. Y también los rendimientos, ¿no? Los rendimientos a mucha velocidad, el rendimiento es muy malo. Del intercambiador regenerativo, pero también es muy malo en la fachada. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es hacerlo a baja velocidad. Pero si lo hago a baja velocidad, no tengo energía de descarga. No sé si ven, porque no se produce transferencia, es al final un equilibrio entre unas cosas y las otras. En esta gráfica se ve cómo varía el rendimiento en la carga en función del lambda. ¿Ven lo que decía de que una vez puse los lambas y los pi, se empezaron a ordenar las ideas, ¿no? Cada uno de ellos es una cantidad distinta de PCM. Esto es una fachada con 10 kilos, con 20 kilos, con 40 kilos, con 60, con 80 y con 100 kilos de cantidad de PCM dentro. Bueno, pues el rendimiento en la carga para 10 kilos es pequeño y va aumentando, y va aumentando. Esto no es una dependencia funcional como tal. Esto se produce por, si los consumos de los ventilados siguieran otras leyes, adoptaría otras figuras, igual alineadas todas, pero más feas. La descarga pasaría lo mismo, con 10 kilos hasta con 100 kilos. 100 kilos de material de cambio de fase por metro cuadrado de fachada son muchos kilos y 10 son muy pocos, pero se ve cómo podemos llegar casi a rendimientos unidad. Igualmente pasa con la eficiencia global de la fachada, pero aquí ya se empiezan a ver cosas. Eficiencias del orden de 15, de 20, es decir, estoy obteniendo de la fachada 15 veces la energía de lo que me cuesta a mí, en ventiladores. Esto empieza a ser interesante, ¿no? Y se puede medir. Antes no sabía cuánto y cuántos kilos de PCM para ellos. Ya puedo empezar a mirar si con 80, con 60, con 30. Esto tiene mucha importancia desde el punto de vista económico, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la energía de carga y de descarga que se consiguen en este tipo de sistemas? Que con 10 kilos de PCM consigo muy poca energía, porque cargo y descargo con muy poca cantidad de PCM. Aquí lo que consiste es mucho ciclado. No estamos haciendo almacenamiento estacional. Para hacer almacenamiento estacional hacen falta cantidades ingentes de material, ¿no? Eso es lo que lo hace casi siempre inviable, ¿no? Esto es con poco material, aunque 100 kilos sea mucho, hacer muchos ciclados. Que se active y desactive muchas veces. Es como el que tiene una batería y no la usa, ¿no? Lo importante es utilizar muchas veces la batería, ¿no? Bueno, pues con 10 kilos estaríamos aquí, con 20 kilos, con 40, con 60, con 80, con 100. Y también estamos viendo cosas interesantes. Esto está expresado en kilovatios hora metro cuadrado. Estoy viendo valores de 80. Son muchos kilovatios hora en un verano, ¿eh? Piensen que el código técnico en refrigeración establece un límite de 15 kilovatios hora metro cuadrado de año. Es que un metro cuadrado de fachada de este estilo es capaz de neutralizar 7 metros cuadrados. Es decir, eliminar la necesidad de refrigeración. No el confort adaptativo. El confort adaptativo es el que se produce en mi casa, que no tengo el aire acondicionado. Abro las ventanas, encendio por la noche, cierro las ventanas, ¿no? Y cuando paso de 26 grados, pues me aguanto, ¿no? Esto no. Esto es un confort, digamos, distinto. Estamos hablando de una técnica de refrigeración, que tampoco es la paraocea. Porque, y si bien en tres noches calurosas seguidas, no enfrío el PCM, la cuarta, pues no tengo frío. Porque es que es un sistema bioclimático. Sería confort adaptativo igual que en mi casa, te aguantas, ¿no? Bueno, en la descarga pasaría lo mismo. Es decir, que por una parte necesito mucho material, ¿no? Y poca velocidad, pero también es importante aumentar la velocidad. Aumentar la velocidad es esto. ¿Para qué? Para conseguir mucha descarga. Si yo tengo, pero es evidente, si muevo mucho aire, enfrío mucho material, me cuesta más de ventiladores, bajo... ¿No? Lo van viendo, ¿no? ¿Qué pasa si se compara el método simplificado 1 y el método simplificado 2? Yo cuando vi esto, la verdad es que me he temblado las piernas, ¿no? Porque no creía que se pudiera producir. Los puntitos están sacados con el modelo de simulación nivel 1 calibrado. Y las líneas están sacadas con el modelo nivel 2. Si se fijan ustedes, el valor más frecuente son los puntitos verdes, que es con landas de carga entre 1 y 1,5. Pero es que el 1 y el 1,5, ¿no? Yo no hice más números, no, ya sé que otra figura me saliera mal y tres meses más de tesis. ¿No? Entre el 1 y el 1,5 son la verde y la morada. La verde y la morada. A mí me parece increíble que dos métodos que no tengan nada que ver uno con el otro den un resultado tan parecido. Y esto que significa que el modelo simplificado nivel 2 es capaz de predecir al modelo nivel 1, ¿no? O sea, puedo hacer catálogos con el nivel 1 y predecir con el nivel 2. Es muy, muy, en mi opinión, muy interesante y con mucho futuro. De hecho, hemos presentado un proyecto con cosas de este estilo a una convocatoria ya. Aplicación y viabilidad. Potencial climático. Ya tenemos un modelo, está calibrado, tenemos indicadores y podemos saber lo que pasa. Pero, ¿qué pasa? Pues había que seguir estudiando. Esto es España desde el punto de vista de la severidad climática, de la demanda energética. Esto es como se hace en el código técnico, que también me suena o que también nos suena. La severidad climática de invierno es esta. Y la severidad climática de verano es esta. Madrid, curiosamente, tiene que estar en el 1,1. Por ahí andará. Ahí está, en el 1,1, porque es que es su definición de severidad climática. Tampoco me quiero entretener porque si no se me va el tiempo. Esto es España visto desde el punto de vista de la demanda de energía, de lo que los edificios necesitan. Evidentemente, en Andalucía hace mucho calor, hay una zona costera más fresca y luego nada en la otra parte. Se puede definir potencial climático como si fueran los grados día, pero respecto a un PCM, con esta ecuación, que es la integral de la temperatura del PCM, menos la temperatura exterior, por el diferencial de tiempo. Y se puede restringir, ¿no? Esto no, yo no soy el primero que lo hace. Hay gente que también lo ha utilizado, ¿no? La utilización del concepto de grados día extendiéndolas. Hay estudios sobre este tema. Si vemos el país desde el punto de vista de la oferta, aquí, por ejemplo, se representan en mapas un potencial de 20 grados, perdón, el potencial con temperatura del cambio de fase a 20 grados. Claro, intentar enfriar en Andalucía a 20 grados por la noche es algo complicado, ¿no? Por eso el potencial es muy bajo. Estamos aquí, ¿no? Esto es junio, julio, agosto y septiembre. En agosto, digamos que no tenemos ninguna capacidad de cargar ese material a 20 grados por la noche, que todas las noches hay más de 20 grados. Pero podemos jugar y nos podemos ir a 22 grados. Ya la cosa empieza a variar. Siempre funciona mejor en el norte, claro, si es que no tienen demanda tampoco de refrigeración. Ahí no hace calor. Pero empezamos a ver que la figura de la oferta y la demanda no son iguales en todos sitios. Hay zonas climáticas que tienen mucha demanda de refrigeración y también mucha oferta por la noche. Un ejemplo clarísimo es la que hemos puesto ante Granada. Hace un frío por la noche y te voy a poner una chaqueta o en la costa, ¿no? Sin embargo, mucho calor en el día. También hay edificios que consumen energía incluso en refrigeración, incluso en invierno, ¿no? Y esto va mucho más allá del enfriamiento gratuito. 22 grados. Si pasamos a 24 grados, seguimos elevando la temperatura del PCM, empieza a ser menos interesante desde el punto de vista de la refrigeración. Refrigerar a 24 grados no se puede, pero siempre hay aplicaciones industriales que lo pueden hacer. Claro, los potenciales empiezan a aumentar radicalmente. Y ya fuera totalmente de rango, podríamos ver 28 grados. 28 grados, evidentemente... No, estoy en 26 todavía, perdón. 26 grados. Ya el norte está entrando en valores de potencial muy, muy altos, ¿no? En fin, y 28 también lo había hecho, pero no lo he reflejado en la presentación. Entonces, vamos a elegir cinco o seis, mejor dicho, seis localidades para hacer todo el cálculo que habíamos pensado de comprobación. Es las que había dicho antes. Cuenca, Madrid, Lérida, Granada, Cáceres y Sevilla. Las seis localidades, además de tener un comportamiento de clima distinto, tienen un motivo sentimental. Que luego, si quieres, se lo cuento porque se está grabando y tampoco lo voy a decir aquí, ¿no? Pero todas ellas tienen un motivo, además de climático sentimental, para haberlo dicho. Bueno, analizamos el clima de estas localidades y empezamos a sacar conclusiones. Lo que se hizo fue un estudio de casos. Vamos a ver cómo se comporta esto. Para ello se establecieron ocho tipos de fachada. La primera es una fachada ligera, aislamiento, cámara, aislamiento, digamos, es la más lógica. La segunda está pensada en rehabilitación, aislamiento, cámara, aislamiento y un elemento masivo de fábrica. La tercera sería, no sé, un muro o un muro de bloques o de termoarcilla que se quiere rehabilitar y se le pone aislamiento, cámara, aislamiento o, perdón, solo cámara, aislamiento y luego ya empezamos a jugar. ¿Y qué pasa si el aislamiento lo pongo por fuera y pongo una fachada ventilada de, el tercero, este, perdón, el cuarto? Si yo hago un sate, le pongo una ventilada y pongo una fachada masiva al exterior, hay un tipo de fachada que se llama estructura que funciona así, ¿no? También una fachada podría ser de hormigón prefabricado. ¿Y qué pasa si confino a la cámara de ahí y la pongo por el interior y por el exterior? Y dice, bueno, a eso no se le ocurre hacerlo a nadie. Dice, bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿no? ¿Y qué pasa si la termoarcilla de antes directamente no le pongo aislamiento? ¿Cómo se comporta esta fachada? Pues también ese es el caso siete. Y el último es decir, bueno, pues si se me sobrecalienta mucho voy a deslargar por fuera. ¿Cómo se comporta esto? Y es lo que se hizo. Bueno, pues después de hacer muchos números y demás y de recogerlos, lo que quiero que se vea es que los factores definidos son todos muy estables y la eficiencia global de la fachada en todos los casos supera casi el 10, está en el entorno del 10. Quiere decir que influye mucho, son para una serie de condiciones de fachada y demás, todos tienen la misma cantidad de PCM y demás, influye mucho la cantidad de PCM, ¿no? Es una buena carga de PCM y esta se ha hecho para Madrid, se han hecho estudios cambiando los climas, los saldados tipos, en fin. Pero lo que creo que es muy interesante ver es que es interesante analizarla por factores, ¿no? Para poder ajustar y llegar a estos resultados y dos, los resultados que obtenemos son muy buenos. Si se ve la cantidad de energía que carga y descarga la fachada, está por encima de 100 en todos los casos, ¿no? Y la eficiencia global, ¿no? Se lo decía antes, es muy, muy, muy alta, ¿no? Con lo cual es una tecnología que promete. Si se hacen estudios de todo el año, de cómo se comporta en invierno y en verano, se ve lo siguiente. En lo azul es el día bajando, parece que está muy apretado, ¿no? El verde es la temperatura de salida del aire. Esto es invierno y esto es invierno. Esto es sin carga invernal. La carga invernal significa que cuando se eleva la temperatura en invierno, le doy al ventilador, digamos, para recoger calor, ¿no? Y luego la cierro. Esto es sin carga invernal y el de abajo es con carga invernal. Evidentemente, esta curva está por debajo de esta, si no, no estaría funcionando la carga invernal. La respuesta a este análisis es que no merece la pena. O sea, lo que me gasto en ventiladores es lo que consigo disminuir la demanda energética del edificio. Seguramente habría que ir a otro tipo de tecnología, pues, de captación solar o de concentración solar. Pero bueno, era interesante ver si merecía o no la pena activar la fachada durante todo el año. Esto es un sistema ligero. El sistema masivo es este. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El primero es mucho más estable en la temperatura de la cámara y el segundo es muchísimo más inestable. Como pueden ver, además, se producen sobrecalentamientos. Pero esto es muy interesante. Luego, si me lo permiten, les voy a enseñar un gráfico moviéndose, cómo funciona, ¿no? Pero es muy interesante porque sube y baja, sube y baja. Pero la cámara en verano no sube de 26 grados. Esto quiere decir que he conseguido de alguna forma, si fuera estoy en un clima real, he conseguido una reducción importante, ¿no? Prediseño de soluciones. Los métodos que he dicho antes sirven para prediseñar, porque simplemente, si se ve lo que es la energía de carga, que es la velocidad máxima esta, por el calor específico, por la diferencia de temperatura, y se multiplica y se divide, se puede ver perfectamente que podemos estimar en función del potencial de carga que lo calculamos con una hoja Estel, teniendo el registro climático, y puedo saber la cantidad de carga en función del rendimiento. Si soy capaz de estimar el rendimiento por el método de simplificado tipo 2, es decir, de un 70%, pero es que es más, puedo prediseñar, es decir, ¿qué land de qué pi tengo para este rendimiento? Y eso te condiciona la cantidad de PCM, es decir, tengo una herramienta de prediseño, cosa que no tenía antes, ¿no? Es como, digamos, poder llegar a hacer el proyecto, ¿no? Que de alguna forma aquí era complicado. La cantidad de diseño de carga, de alguna forma, también se puede estimar muy fácilmente, porque es el número de veces que se activa y se desactiva el PCM por el calor latente, pero con ello ya podemos estimarlo y comparar un método con el otro. Las curvas más bonitas las da el método 2 y las de abajo, el método 1, son distintos porque el método 1 tiene en cuenta el clima realmente, tiene en cuenta que sube y que baja, ¿no? Que ayer no hizo calor y mañana sí, es decir, el sistema funciona, digamos, con un comportamiento más real, sin embargo, el método 2 no, simplemente es una ecuación. Evidentemente, si yo multiplicara por un número muy alto el número de renovaciones de ventilación, se me dispararían las cantidades de energía que voy almacenando o desalmacenando en los sistemas, ¿no? Esto es una comparativa de la energía de carga, sin embargo, en la realidad no es así, por mucho a velocidad que le da el sistema, tiene un límite, ¿no? Pues eso es lo que pasa con este método. Y lo que sí que se ha visto es que podemos evaluar cuánto valen esos coeficientes. El producto de los dos coeficientes de carga, tanto del real como del diseño, que se define como la carga partido por la del diseño de carga, se puede evaluar en función del potencial de carga y del rendimiento. Igual pasa con la energía de carga, esto es lo que ya decía. Viabilidad. Para ver si económicamente era viable esto, por lo menos había que hacer un número. En los trabajos de coste óptimo que se han hecho con el Ministerio de Fomentos, se ha seguido otra metodología. Aquí simplemente ha sido el cálculo de un valor actual neto, porque no era necesario hacer mucho más. Tampoco hay conocimiento como para hacer un análisis ciclo de vida. Hay trabajos en este sentido. Aquí lo que importaba era saber a partir de qué precio empieza la cosa a ser o no viable. Si se calcula la tasa interna de retorno, tanto a 10 como a 20 años, y en la sala hay alguna persona que esto yo creo que le interesa, se ve cómo en función del precio del PCM empiezan a salir intereses positivos o negativos. Piénsense algo que yo creo que es fundamental. Si con ello no está el aire acondicionado porque es un sistema sustitutivo, las cuentas son duras. Si no es sustitutivo y tengo que hacer una redundancia, ya las cuentas son distintas, porque me cuesta más en la promoción. Entonces, ¿es sustitutivo? Realmente no del todo, a no ser que haya un compromiso ambiental con el usuario de unos días a año estar fuera de confort. A lo mejor coinciden en agosto y estás en la playa. O a lo mejor es que me gusta. A mí no me gusta el aire acondicionado en casa. Además de porque no tengo dinero, este es el segundo motivo por qué no lo pongo. No, porque no me gusta, ¿no? Y así además me conformo. Pero un tipo de sistema de este estilo realmente lo que estaría es refrescándome por el día. No llegaría al confort total, pero sí podría estar en pantalones cortos, más o menos, con lo que hemos llamado antes, confort adaptativo en casa. Sin embargo, para otro tipo de edificios podría ser muy interesante. Bueno, pues aquí hay un punto con el tiro a 10 años, de 3 euros o a 20 años que empieza la cosa a cuadrar. Si el precio del PCM se consigue por debajo de ese valor, empiezan a salir los números. Si estamos por encima, como muchos de los cosas actuales, no hay nada que hacer. Bueno, pues esto, como decirlo, el PCM no es un material caro, pero cuando está confinado sí es un material caro. Con lo cual hay que avanzar en el desarrollo de materiales de este estilo. Integración. Yo ya voy a ir terminando porque supongo que habrá alguna pregunta y había prometido que iba a estar una hora y faltan unos minutos. Integrar el PCM en fachadas es relativamente sencillo. Estos son los tipos de fachadas que existen, de fábrica, de hormigón, con aislamiento. Está estudiado, pero es relativamente sencillo. ¿A qué le pega esto? A fachadas industrializadas y evidentemente con cámara de aire y la cámara de ventilada. Pero es que hay posibilidades, ¿no? No voy a decir mucho más. Cubiertas. Entonces, ¿poner PCM en cubierta cuando es el elemento más expuesto al sol tiene sentido? Sí, sí puede tenerlo, pero también están los bajos cubiertas. También se pueden poner PCM en depósitos debajo de la cubierta. Pero bueno, cada proyectista que lo vaya viendo y cada investigador que quiera hacer algún estudio sobre ello puede ver qué parte es más interesante o menos interesante. Pero no hay que olvidar que esto también puede servir para calefacción. Se pueden invertir los factores porque sirven exactamente igual y funcionar. Y en otros elementos hay multitud de elementos, ¿no? Lo único que le importa es que el PCM tiene que estar cerca, relativamente cerca, del foco caliente y del foco frío. No hace falta que el PCM se active mediante aire, también puede activarse mediante agua, aunque hay un doble salto térmico. No sé si ven lo que quiero decir. En forjados. El forjado es un sitio fantástico. De hecho, los resultados que ha dado el proyecto de investigación que he dicho antes, en los aldeolos de los forjados hay muchísimo espacio. Además, se puede pasar energía fácilmente a través de esos forjados mediante ventilación. Constructivamente es algo molesto y demás. Porque los aldeolos no pasan siempre a otro forjado. Hay que perforarlos por debajo y demás. Pero es perfectamente posible utilizar el forjado. En reticulares es algo más complicado. A ver cómo hago yo pasar el aire. Pero en forjados pi, por ejemplo, puede funcionar muy bien. Sobre todo cuando el uso no es vivienda. Porque claro, poner un forjado pi en vivienda como que no. Conclusiones y líneas futuras. Pues las conclusiones, a lo mejor si las leo vamos más rápido y acoto más el tiempo. A ver, las conclusiones finales, y además soy más preciso, son que la utilización combinada de almacenamiento estructural de energía PCM y los sistemas energéticos del edificio puede contribuir al ahorro manteniendo el nivel de bienestar térmico en términos de coste eficacia y de forma más sostenible si se hace de energía renovable. El diseño de las soluciones debe ser acorde con los objetivos que se persigan en cuanto a cuantía y duración de las descargas, siendo las cargas función del potencial disponible. La solución idónea pasa por analizar la necesidad de respuesta de los elementos que contiene el PCM y su ubicación en relación con fuentes y su medio de energía. El edificio muestra muchas posibilidades para albergar el PCM tanto en la envolvente como en las particiones interiores. Las variables fundamentales, cantidad de PCM, superficie de exposición, coeficiencia de transferencia y velocidad del aire, determinan junto con la composición del elemento constructivo que conforma a la cámara el comportamiento del sistema. Se puede lograr una eficiencia alta tanto en elementos ligeros como pesados. La influencia de la cantidad de material de cambio de fases es predominante frente a la masa térmica de los elementos constructivos. Aún así, no se puede despreciar el efecto de la inercia térmica de los elementos confinadores. Las fachadas pesadas al exterior sin aislamiento presentan un número mayor de periodos de sobrecalentamiento. El efecto de la estabilización térmica proporcionado por la cámara tiene influencia tanto en condiciones de verano como de invierno. La influencia de la estabilización debida a la cámara es menor que la derivada de la ventilación, pero nada de especial. El efecto de la cámara supone aproximadamente un 20% del correspondiente a la ventilación. En caso de edificios fuertemente aislados, el efecto de la cámara es insignificante y por ello la eficacia global disminuye. El potencial mayor de carga generalmente se obtiene en el periodo comprendido entre las 23 y las 9 horas del día siguiente. Esto es una constante en toda España, es curioso. La simulación demuestra que en muchos días no será necesario usar este periodo completo. En general, la necesidad de descarga en los climas analizados, en los Mediterráneos, aunque España tiene una variedad bastante importante, como te intenta decir llamar, se produce entre las 12 y las 19 horas. La duración de la descarga requerida hará necesario proteger en menor o mayor medida los elementos que contiene el PCM. Se pueden normalizar las condiciones de manera que los diseños sean comparables entre sí. Las eficiencias obtenidas de los casos estudiados se pueden considerar muy altas, así como la energía de enrefrigeración que los distintos sistemas proporcionan. La obtención de valores cercanos a 10 supone un punto de partida muy interesante de cara al diseño optimizado de nuevas soluciones. Se ha demostrado que el precio del material de cambio de fase es fundamental para la realidad económica de estos mismos sistemas y como orden de magnitud se ha visto que el caso de fachadas es necesario reducir los 3 euros. Principales aportaciones de esto, que es una tesis doctoral, es que se ha comprobado el comportamiento fiable de los modelos simplificados y que deben ser calibrados. Se deben calibrar o con un ejemplo, con una experimentación, o con un modelo detallado previamente calibrado, también porque tienen mucha más cantidad de información. El uso de modelos simplificados proporciona agilidad suficiente para evaluar distintos diseños equivalentes y seleccionar el más adecuado en función del uso del potencial climático. Se ha desarrollado una batería de indicadores que permiten evaluar y diagnosticar. Los sistemas estudiados son de almacenamiento estructural con PCN. Se ha demostrado el interés y oportunidad de los modelos simplificados del uso de parámetros adimensionales tales como los definidos para internaviones regenerativos de ANDA y T. Estos parámetros facilitan el análisis de resultados proporcionando gran estabilidad a los mismos, al condensar en un único valor las variables fundamentales. El estudio de los sistemas de almacenamiento estructural con materiales de cambio de fase como intercambiadores regenerativos es interesante de cara a la elaboración de métodos simplificados tipo 2. Los modelos permiten realizar estimaciones rápidas que demuestran su validez como herramientas de prediseño en condiciones ideales. Ideas de investigación. Se han destacado estas. La investigación sobre materiales de cambio de fase, evidentemente hay que seguir avanzando. El desarrollo de tecnología con nuevos diseños de aplicación industrial y su puesta en valor dentro de los edificios como tal y el desarrollo de elementos arquitectónicos con soluciones constructivas especializadas. Y por último, ya antes de finalizar, me gustaría enseñarle un gráfico que no pude enseñar el día de la lectura real de la tesis, porque no hubo tiempo. Es el desarrollo de la tecnología. Es muy prometedor, despierta mucho interés y mantener el nivel de bienestar y reducir la huella de carbono es compatible. Si me lo permiten, les voy a enseñar un gráfico dinámico de la fachada, que a mí la verdad es que me gusta mucho, porque me siguió en la época de la calibración para ver cómo se comportaba esto. Ya está en pantalla completa. A ver, en la figura de arriba, en azul, está la temperatura y esta es la temperatura de la fachada. La fachada en invierno está más alta porque ha guardado calor, ¿no? y está fuertemente aislada esta fachada, con lo cual no lo pierde. Esta fachada tiene almacenamiento en invierno. Si aquí arrancan los ventiladores, los puntitos es que arrancan ventiladores. Para ponerlo así se ve, a ver, esto es temperatura del exterior, temperatura de entrada es el puntito, por eso arrancan los ventiladores, el verde es la temperatura de salida y luego son las temperaturas de los tres cambios, de los elementos. Y esta es la energía, ¿no? La curvita esa que veíamos así de antes, ¿no? Pero realmente cómo funciona. Bueno, pues cuando estoy en invierno, sube y baja, sube y baja y según va aumentando la temperatura media, ahí, estamos en 11 grados, pues claro, la energía del sistema de fachada aumenta, ¿no? Llega el verano y ¿qué ocurre? Que la fachada se comporta entre 26 y 16 grados. Esta parte de aquí arriba es cuando se descarga y esta es cuando se carga, ¿no? Y el funcionamiento es así. Va pasando los días y va cargando y descargando, cargando y descargando, la temperatura y la... Se ve perfectamente como aquí sube y baja de energía la temperatura. Llegará algún día en que no haya descarga y se produce una alteración. Todos van cargando y descargando. Los puntitos del medio son carga, descarga y parado. Carga, descarga, parado. Va carga, descarga, parado. Yo creo que se ve bastante bien cómo funciona la fachada. Cómo va cambiando y demás de fase. A ver, podría haberlo constituido más rápido. Por si no, lo que hago es pasarlo maduramente. Aquí, paro. Este día no ha descargado. Cargó por la noche, no hizo calor. No hizo calor, se ve claramente, y no descargó. Al día siguiente no cargó porque no había perdido la energía. Y, de hecho, en la energética de ese día se la salta. Bueno, pues esto es lo que hace que un modelo y otro no sea lo mismo. Pero es que no puede serlo. Pero podemos tener un modelo que representa bastante bien cómo está funcionando. Cuando llegue de nuevo el invierno pues volverá... A ver si sale la barra aquí. Cuando llegue de nuevo el invierno pues volverá a perderlo. Y si analizamos un día cualquiera de verano, a poner la escala más grande, esto es un éste, ¿eh? Se ve perfectamente la ondulación del día, ¿no? Y cómo las distintas temperaturas van avanzando. Es curioso. Si yo meto aire frío por el de abajo lo va calentando el primero y llega más caliente a la segunda cámara y a la tercera. Cuando llega el final de la carga no se deben parar los ventiladores porque aunque el aire exterior me esté calentando las primeras líneas, ¿no? Ese aire al pasar por las primeras líneas se está enfriando y va sacando potencial a los demás, ¿no? Va siguiendo, continúa enfriándose la fachada, pero la fachada no son los primeros metros. O sea, el control tiene que estar puesto en la temperatura del de arriba. Y yo, por mi parte, nada más. No sé si habrá alguna pregunta. Pues, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos.